Van a poner chalot, vino tinto, lo van a reducir, una vez que esté reducido ese vino tinto con ese chalot, van a agregar un poco de demi glass que lo vamos a dejar listo para mañana, ya ustedes lo van a tener, solamente tenen que hacer el calentario, cada equipo, no sé cómo trabajan ustedes, lo van a tener ya listo y lo van a dejar reducir hasta que consistencia napea. La cuelan, sal y pimienta. Es posible que esto tenga algo de sal y pimienta, mañana prueben antes de agregar sal y pimienta. Ok, prueben, no recuerdo, pero es posible porque esto fue más fácil que hizo un fundamento rojo. Es posible, no hay que tener más que tengan sal y pimienta, algo, no mucha, pero debe tener algo. Las que hicieron, que hicieron sal y pimienta, y las que quedó, se sal y pimienta, después de una clave, por lo tanto puede que tengan cierto nivel de sal y pimienta ya está, debe ganar.